Son las 9 y 49, se acerca aceleradamente el 26 de enero, día en el que tenemos que votar. En el caso de Lima hay candidatos de 21 partidos, uno ha sido excluido, quedan 21, y es difícil saber lo que los partidos proponen, así como es difícil saber quiénes son sus 38 candidatos. Para eso es importante que se organizen debates, el Jurado Nacional de Elecciones ya tiene la fecha, el domingo previo, es decir, el domingo 19, y el domingo anteprevio, es decir, el domingo 12, y en el medio el jueves 16. Como hay 21 partidos, tendremos tres debates de siete partidos, en el caso de Lima, cada vez. Los debates tomarán dos horas cada uno de ellos, y tendremos algunos detalles con la organizadora de ellos, la señora Milagro Suito, directora de Educación y Formación Cívica del Jurado Nacional de Elecciones. Señora Suito, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Y sí, en efecto, ya estamos a pocas semanas de llevarse a cabo el proceso electoral, y bueno, este es un esfuerzo que el Jurado Nacional de Elecciones viene realizando ya desde, a partir del año 2010, iniciamos todo un proceso de trabajo y de organización de debates presidenciales, pero también a nivel subnacional, de modo que ahora lo que estamos planteando, siendo una elección además bastante corta, que tengamos más posibilidad los ciudadanos de poder, digamos, mirar a través de debates televisados, las agendas parlamentarias, que las organizaciones políticas, como bien lo ha dicho usted, que son 21, que están participando en este proceso electoral, puedan profundizar y los electores más o menos poder decidir, porque claro, estamos aquí en Lima, estamos planteando que sean en tres fechas, el domingo 12, jueves 16 y el domingo 19, y la idea es que el día lunes se ha convocado también a todos los medios de comunicación para que estén presentes y puedan también dar cuenta del sorteo que se va a realizar en la sede del Jurado Nacional de Elecciones. Además, vamos a precisar también otros detalles como los moderadores y claro, también otros detalles ya de carácter técnico que tiene que llevarse a cabo. Estos debates, además, cabe mencionar, no se van a llevar a cabo solo en Lima. Recordemos que en todo el país vamos a elegir a nuestros representantes al Congreso y tenemos ya planificado que los debates se realicen de manera concurrente el 13, 14, 15 de enero y el 18 en Callao. De modo que vamos a estar todas estas semanas trabajando y organizando, no solamente en Lima, sino también en todo el país. Los 21 partidos que siguen en la competencia participarán. Este debate es fruto del pacto ético electoral que no fue firmado por un partido. Participa, sin embargo, pues hay no firmado. Así es porque lo que estamos procurando es que los ciudadanos y los electores cuenten con la información. La prioridad es que el ciudadano, a partir de la información que puede obtener de diferentes canales de información, el debate sin duda, y como bien lo sabemos, es un medio que ejerce mucha influencia en los electores, sobre todo además cuando el comportamiento electoral es que casi el 22% de ciudadanos elige la última semana, incluso hasta el mismo día por sus preferencias. Hay un porcentaje importante que decide en la cola de acuerdo a las conversaciones que mantiene con los vecinos. Ahora bien, este debate, como usted dice, servirá para que sepamos y poder emitir un voto informado está dividido en tres grandes temas. Uno, reforma electoral y política. Segundo, reforma a la justicia y lucha contra la corrupción. Tercero, el cierre de las brechas sociales y económicas en nuestro país. ¿Cómo pactaron estos tres temas? Bueno, son temas que creo que están sustentados en diversos estudios de opinión, de percepción, de lo que el ciudadano quiere, digamos, escuchar, pero además son problemas que creo que deberían, pues, por lo menos la idea de este debate es que puedan también generarse algunos consensos, ¿no? Y también seguramente vamos a escuchar las prioridades que tenga cada organización política respecto a la reforma política y electoral, ¿no? Que, digamos, hay varios de los temas que se han quedado todavía para la discusión y para la aprobación. Porque recordemos también que tienen un tiempo corto, van a completar un periodo constitucional, de modo que la idea que es que escuchemos en estas tres fechas propuestas concretas, ¿no? Que sean factibles de poder, digamos, concretizar en ese tiempo que tienen los candidatos o, bueno, los representantes del Parlamento que sean elegidos. Precisemos que estos tres temas, reforma política, reforma de la justicia y cierre de brechas, tienen que ver con la agenda parlamentaria, porque si no hubieran tenido que incluir el tema de seguridad ciudadana, que no es propiamente un tema que está en la agenda parlamentaria ahora. Así es, porque justamente lo que también estamos informando a la ciudadanía en todo el país es que, claro, los congresistas tienen competencias, ¿no? Competencias como la de fiscalizar, la de, digamos, legislar, ¿no? La de representar. De modo que también el moderador va a tener un rol importantísimo, ¿no? Va a poder tener la posibilidad de hacer algunas preguntas o repreguntas también. Y hay otro dato importante que quería precisar, y una novedad en este debate, digamos, en estos debates electorales, es que vamos a tener la presencia de ciudadanos en las tres fechas. Van a responder los representantes de los partidos políticos, que, dicho sea de paso, van a ser tres representantes por cada organización política designada por la propia organización, y que al menos uno de esos tres representantes sea mujer. Y van a tener la posibilidad de responder las preguntas de los ciudadanos que van a estar, digamos, presencialmente el día del debate, preguntándole al representante. ¿Oralmente o por escrito? Oralmente, todos los ciudadanos hasta el día martes tienen la posibilidad a través de la página web y redes sociales de poder formular su pregunta. Estamos haciendo una campaña en redes para que los ciudadanos puedan ya enviar la pregunta y luego va a haber una selección por parte de las instituciones que forman parte también de la organización. Recordemos que el jurado también trabaja de la mano con organizaciones como Idea Internacional, PNUD, Transparencia, y además también cabe mencionar que nosotros coordinamos permanentemente y ya desde dos procesos electorales anteriores con el IRTP. Vamos a poder transmitir, gracias a un convenio interinstitucional con TV Perú, para que toda la ciudadanía pueda tener acceso a la información. Los tres debates tienen lugar a las 7 de la tarde, el lunes 12, el lunes 19, y a las 8 de la noche, en el caso del jueves 19. Así es. El jueves 16. Así es. Tomarán dos horas. Sí, dos horas y un poco más porque hay que, digamos, calzar también con la franja, los tiempos también del moderador, pero más o menos alrededor de dos horas, tal vez y 15 minutos. Bueno, y la modalidad que se ha adoptado es cada candidato, cada uno de los siete, porque se han dividido en tres días de siete, cada uno expone, luego el otro, y hay dúplicas y réplicas sobre cada uno de los tres bloques, tres temas. Sobre la metodología, se ha planteado que los representantes se conformen en dos duplas y un trío, porque son siete, ¿no? De modo que puedan contestar estas tres preguntas, cada uno de los representantes. Luego hay un bloque donde el moderador también tiene la posibilidad de hacer preguntas, y luego hay una exposición final. Eso, digamos, esta dinámica se repite en cada bloque, de modo que más o menos en cada bloque temático el tiempo es de alrededor de 35 minutos, digamos, efectivo. De modo que van a tener la posibilidad de que los representantes de los partidos políticos tengan bastante tiempo, digamos, Cinco minutos en cada bloque, ¿no? ¿Siete por cinco, treinta y cinco minutos? Más o menos, pero sí. Van a tener, yo creo que un tiempo en televisión que es valiosísimo, de poder profundizar también. Televisión y radio. Y radio, y todos los medios de comunicación. A veces es más valioso aún, porque nuestro país es bien ancho y ajeno para algunos, y a veces no llega sino la radio. Y también a través de las redes sociales, vía streaming, también se va a transmitir. Vamos a convocar también a una reunión de coordinación con todos los medios de comunicación, también en los próximos días, de modo que podamos tener todo listo para la primera fecha, que es este domingo 12 de enero. Falta saber algo, en el caso de Lima y en las provincias, ¿qué candidato representa su lista? Ah, bueno, hasta el día domingo los partidos políticos van a enviar la lista de sus representantes que van a debatir, porque además quería precisarle también que el Jurado Nacional de Elecciones está ofreciendo toda una propuesta integral. La semana que viene, antes, los días previos al día del debate, van a recibir como una suerte de entrenamiento estos representantes que ellos están designando. Están designando quiere decir que no es necesariamente el número uno. Cualquiera de la lista puede ser designado por su propio partido, no por ustedes. Así es. El partido político es el encargado de hacer la designación, pero sí estamos haciendo una tingencia es que por lo menos haya una mujer dentro de esa, por lo menos, ¿no? Podrían haber dos o tres de repente, ¿no? Sobre siete. Así es. Una sobre siete. Sobre tres. Cada partido tiene que designar tres representantes, porque van a tener la posibilidad de tener un representante por cada bloque temático. De acuerdo. Ah, no es el mismo que se queda para los tres temas justicia, política y brechas, sino pueden tener tres diferentes. Así es. La idea es que haya más posibilidades, que tengan más candidatos debatiendo. Señora Mariela Suito, muchas gracias por explicarnos esto. Estaremos prendidos entonces de televisores y radios el domingo 12 y domingo 19 y el jueves 16 para escuchar las ponencias que en este debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, se nos ha dicho con el apoyo de otras instituciones, llevará a cabo para que podamos emitir un voto informado el domingo 26 de enero. Muchas gracias por su presencia. Que tengan muy buenos días y feliz año. Y feliz año. Si me permite, de repente, para terminar, invocar y exhortar a toda la ciudadanía que puedan consultar la página de Voto Informado. Ya tenemos más de dos millones de visitas, lo cual yo creo que es altamente positivo, pero allí pueden encontrar toda la información detallada sobre la hoja de vida, la trayectoria política de todos los candidatos que están postulando en esta elección congresal extraordinaria. Muchísimas gracias por su presencia acá. Buenos días y feliz año. Feliz año. Hacemos una pausa y entrevistamos al Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima, en Diálogos de Fe.